Vamos con mi compañera Lisbeth Hernández, reportera de NMAS. Nos tiene más información del incendio con el que abrimos este espacio hoy a las 3. Lis, muy buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Vamos después de eso. Ya tenemos totalmente sofocado este incendio en la fábrica de productos desechables en la zona industrial de Jalostoc, en Ecatepec, en el Estado de México. Se trata de la colonia Santa Clara, Coatitla. Como puedes observar en las imágenes en vivo de mi compañero Carlos Serrano, pues ya no hay esta densa columna de humo provocada por este incendio. Una vez que ya los bomberos controlaron este incendio, las labores duraron más de una hora. Por fortuna, no hay reporte de personas lesionadas ni intoxicadas, lo cual es una muy buena noticia. Se trata también de las consecuencias de la rápida actuación de estos servicios de emergencia, que aunque al principio parecía que era lenta, bueno, pues las labores fueron fructíferas en cuanto a que no hubo tampoco pérdida de vidas humanas. Ya lo escuchábamos hace algunos minutos por parte del director de Bomberos y Protección Civil. Otra cosa que hay que destacar, Ana Paula, lamentable, mientras los elementos de Bomberos, Protección Civil y Policía trabajaban en esta zona para controlar la emergencia, un hombre aprovechó, se vistió de bombero, se disfrazó prácticamente de bombero, ingresó a la zona y fue sorprendido mientras estaba intentando robarle herramienta justamente a los bomberos que estaban trabajando al interior. Elementos de la policía municipal se percataron, lo detuvieron y de esta manera ya fue trasladado a la dependencia correspondiente, al MP correspondiente, para ser procesado por este robo aquí después de esta emergencia. Como puedes observar, todavía ya hay elementos de bomberos, de Protección Civil, sin embargo ya la zona está en calma y ya fue reabierta incluso la circulación. Reporte que tenemos al momento, Ana Paula. Gracias Liz, gracias y muy buenas tardes.